...dejalo de ser luego en este bonito programa auditivo. Así que bienvenidos a Boto de la Cinomágica, corregido y aumentado. Ahora vamos a bailar sabroso, ya porque le vamos a mandar a la gente que le gusta bailar la buena música rica y hemos iniciado en Compacto Parte 2. ¡Ajá! El tema se llama Yo no soy guapo, así nací. ¡Oyelo! A la ley del trópico de Tacuaya, esta noche de Taniara. ¡Ajá! Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar. Para mi primo Remi, yo no me quise matar. Y sacas una escopeta, no te voy a disparar. Yo me mato corriendo sin que tengas que tirar. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Ahora no puedo facarme porque acabé de almorzar. ¡Esto es para la esquina del movimiento! Yo tampoco me fajo, no te lo puedo negar. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Corazón le gusta, le activo el güey. ¿Cómo dice? Yo no soy guapo. Ay, no saca la escopeta aquí. ¡Vámonos, Rigo! Yo no soy guapo. Un rocarroco a la banda de los salivanes. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. ¿Cómo dice? Yo no soy guapo. Ahora mi prima Guadalupe. Yo no soy guapo. Y su compadre Tere. Yo no soy guapo. La secretaria. Yo no soy guapo. ¡Ajá! Al Coyote y el Don Búho. Calla en Río Rín. Si ponemos su corazón. Para el Club Galaxy. La nama sacó algo. Próximo valerio es Siboney. Y un Galaxy. Ahora viene. Mi compadre el Bololo. Él es guapo. Así nació nada más. El Bololo. Y en Puerto Rico muy loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Escuela de Tiro del Bodrio y el Corrioso. ¡Qué pato! ¡Metralleta! Para Laura Terri, mi prima. Guadalupe Ceralda. ¡Sí, señor! Para Dócan y la Ovis. ¿Cómo dice? ¡Ah! Se llama yo no sé cómo. Para Tatiana. ¡Vaya para Carla! ¡Carla! Ahí está su saludo. Ahora viene, ahora sí, compadre. Ahora viene. Eso es lo que le gusta a mi compadre Chiquimix. ¡Juega, Erwin! Y de Puerto Rico muy loco. ¡Ja, ja, ja! ¡Ara Jacqueline! Para el Club Galaxy de la Noma en San Juanjo. La voz chumada de sonido Siboney. Y mi compadre Paul. Sí, para Víctor la voz de sonido como estrella. De Juan. Allí en la esquina del movimiento. Llegó mi compadre el Boris y Colombia Salcedo. ¡Un saludo! Ese Boris. Alibini el Corrioso. ¡Dale, dice! ¡Que venga la metralleta! ¡Dale más cuero! ¡Dale más cuero, Chiquimix! ¡Dalame cuero, Chiquimix! ¡Juega, Erwin! Y de Puerto Rico muy loco. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Al el barbañón y el toñito. Un saludo. ¿Eh? Para ustedes un saludo. ¡A la Oscar! ¡Y de Vizo! ¡Los hermanos simoneros! ¡Vámonos! Él es Remigio. El hermano del novio. Que se va a mochar con las chelas. A toda la banda. ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Mira cómo dice! ¡Sanico, compadre, mojarra! Él es carroquero. ¡Juega, Erwin! Y simoneros. Y de Puerto Rico muy loco. ¡Ja, ja! No se nos dice es culero. ¿Ah, verdad, compadre? ¡Contado de iluminación y tecnología! ¡Oye, simoneros! ¡Eso es la pura, chingonería! ¡Biscotos de las salsas! Aquí sale ocho. ¡Simonoso de otro rollo! ¡Sanico! ¡Simoneros! A toda la banda de la Colonia Arenal y Cuchilla Banditlán Oigo en el bandido de Sonido Sibonet Y dice, Ignacia Linares Ya se va a acabar eh, yo no soy guapo Hoy sí me bañé Último cachito para mi compadre El Mojarra Para el cabaile, para el cabaile El Mojarra Último cachito A ver si alcanza güey Güey Garmin Quiero Puerto Rico muy loco Ese compadre Salsas Eres barroquero y ciponero A no compadre Sibonet Isonorámico La doble S A no A bueno Sibonet Yeah Donino Alexia España Ay pinche erizo eh Eso quizás erizo Sí Rico Chichocamos Que yo vaya pa' rio a tempito por ti ¿Cómo se llama? Yo no soy guapo Yo me meto donde quiera y no tengo un lío mamá Yo no soy guapo Yo me meto en la pelea y no pasa nada Yo no Yo no soy guapo Me meto en el barrio, callo hueso y salgo parado Yo no soy guapo Se va No, no, yo no soy guapo ni nada Yo no soy guapo Tú no eres guapo No, 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 no Desde aquí se ve que no Yo no soy guapo Se va Daniel y Jacqueline El amor es lo más importante Segur Qué bonito Amor Trabaja de cámara mis niñas siboneras Llegó mi niña Betsabe Llegó mi niña Belén Las siboneras que rompen corazones Llegó otro de los hijos de Ramón Rojo El Chapostín Y sus chicas 33 Eso se la voy a dedicar Con mucho cariño y respeto A mi amiga Alejandra Y a mi compadre gallina de la Colonia Impulsora Sí señor Llegó el papayí A él le gusta bailar con el mayín Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Anda maldito Ven Tu piel necesita mi piel Ven Y hacerte el amor Ven Acuéstate mujer No le digas nada Solo siente el calor Ven Para verte que si quieres hacerle Que si quieres esa con el frey Ven Allá en la casa de Londo Voy a hacerte el amor Como Chiquimix O como quien Como nadie A la juan y el bololo Jamás te lo enseñó Como nadie La esquina del movimiento Y la música chingona del mayín Como nadie A la juan y el bololo Tu cuerpo estremeció Ese pelo Y treni Sabrás lo que es amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Porque nadie Para Belén y Benzabel Las niñas simoneras que rompen corazones Ven Para el cabre de Ciudad Azteca Así Te hará el amor Ven Acuéstate La niña Brissadelli Ven Su papá le espera a la entrada de la puerta ¿Cómo se llama la niña? En el calor Brissadelli Te busca tu papá En la puerta de la fiesta Por los dos Ven Voy a hacer Hay con el Piri y sus amigos en el Guerrero Llegó la banda de la Guerrero Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió ¿Por qué? Porque nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es Llegó mi compadre el Choché Ojos rojos Que arrifan y controlan Y te enamoró Ojos rojos Porque nadie Con fuego Porque nadie Porque nadie Sintió tu corazón Llegó el Chacarpo Así te hará el amor Ven Acuéstate mujer Acuéstate mi cama Ven Para que te salen con todo el amor Solo ser Aparte de Beto Ven Ven Estos ojos rojos Ven Ven Voy a hacerte el amor Mira como se llama Como dice Como nadie Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo no vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Tu cuerpo estremeció Como nadie Están con amor Sabrás lo que es Amor Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Guardar en el mundo Como nadie Por qué nadie Porque nadie Como nadie A la banda marihuana de los bisquis, el bando de Le Carpano y el Bola, el Santana, y los delincuentes, otro se lo regresa a C, la banda de Calacuayos, Bayón de Guadalupe, a la banda Daniel Davíquez y el Jordan, Calacuayos, 26 de acoso Simonei, Sonido Pancho, Bayón de Guadalupe, para el Cavernas, allá para el París, para Dimensión Cuba, y Simonei, a la Andes y a la Gallina, y Don Miguel García, para mi prima Guadalupe, y sus hijos, y su marido, Con fuego te abrazó, su maridote, porque nadie, Pancho, sintió tu corazón, porque nadie, que cosa, así te hará el amor A la Mariana, donde quiera que se encuentre, siempre te voy a recordar, de parte de no sé quién Ahora viene Y acariciar tu cuerpo, sí, como nadie Y es que voy a acariciarte Y es que voy a acariciarte Y es que tu cuerpo sanciona Y es que te amé como nadie lo hará Albuas y Mireya Bogneso de la Unión Estamos siendo amor Sí Albuas y los latosos Como nadie Que pez Estamos por allá en Tantillano Que se llama el nombre de José ¿Se da compadre? José Manuel José Luis José ¿Qué sabe qué? El famoso Pepe El tema se llama La Guaracha de Pepe Vamos a bailar como bailaba mi abuelito y mi abuelita Doña Alfredo y Doña Rosa Allá en el barrio de Pepito Con la Guaracha de Pepe el Toro Suéltalo Pepe Suéltalo Pepe Él nos lo mató Camina Pepe y no seas tan sinplón No dejes que la gente diga que tú eres un socarrón Camina Pepe y no seas tan sinplón No dejes que la gente diga que tú eres un socarrón Que te volaron la jeta Y tú loco la buscabas Y la gente comentaba que cómo fue señores ¿Qué qué? Ahí Cómo son las cosas Cuando son del alma A salyer y los en la termi Y estaban muy sancionados Llegó la familia Álvarez Y el portugador ¿Qué qué? Se la levantaron Camina Pepe Sonido CD4 Pelea Pepe Allende el señor Camina Pepe Se lo maquina se comparen Pelea Pepe La máquina constructora Pelea Pepe Esa mina Camina Pepe Colonia Pantitlán Pelea Pepe Dale Camina Pepe Así se llama Pepe Pelea Pepe Calle 4 Pantitlán Camina Pepe Así se llama Pepe Pelea Pepe El cobaltón Camina Pepe Pepe Pelea Pepe Camina Pepe Camina Pepe Camina Pepe Pelea Pepe Mira cómo dice Camina Pepe Pelea Pepe Pelea Pepe Mira qué sabe Camina Pepe Llegó su mano de prado CKTB Pelea Pepe Camina Pepe Vámonos Camina Pepe Para mí no es Freddy Monón igual Maquinase de otro rollo La máquina constructora Dale sabor El 2C3 cubano Familia Álvarez 2C2C4 Directamente Directamente desde Ciudad Mesa México El 2C3 cubano porque tu música y sabor No van a es que un procesador La M16 Como dices El 2C3 cubano señores Es de Cuba, Cuba, Cuba Camina Pepe Camina Pepe Camina Pepe La Máquina que Hace Historia Camina Pepe, otra vez Camina Pepe, eso Pelea Pepe, mira que sabor Pelea Pepe, juego Camina Pepe, camina Pepe, camina Pepe ¿Cómo se llama, güey? Para Eddy, para el Pedraza, a la voz, Cholo la voz Don Mario, súbame el sueldo ya por favor Cholo la voz, y el salado por 27 años Salado por 27 años Camina Pepe, Camina Pepe, Camina Pepe Allá para el famoso, Tortugo, Camina Pepe Allá para Fabián que nos acompaña, sonido de la sabrosura Un saludo para ellos, sonido de llanto antillano Camina Pepe, menea Para Tatiana Pelea Pepe, Camina Pepe Pelea Pepe, cobardón, Camina Pepe Pelea Pepe, oye Pelea Pepe Camina Pepe, camina Pepe Pelea Pepe, camina Pepe Pelea Pepe, camina Pepe Camina Pepe A mi compadre Adrián que está cumpliendo de 19 años Estamos haciendo Siboney Mira como dice Arampepe y López, Santiago 24 de junio Vámonos a Ciudad Lago Allá en la escuela de tiro, sonido Siboney Otra vez wey Ciudad Lago, 24 de junio Sonido Siboney Venea, venea La máxima oportunidad Erika Guarachita, a mi compadre el Boris Camina Pepe Colombia Salsera Pelea Pepe ¿Qué qué? Camina Pepe Ahí nomás Pelea Pepe Camina Pepe Venea Pepe Pelea Pepe A la Loma y Marcela Camina Pepe Siboneros Pelea Pepe Más de una década, 100% Siboney Ahora viene más o menos así Vamos a darle chance a que van a la rueda Para que vean esos montunos Porque viene una cumbia bien rica Pero vamos a llegar a toda la banda Pero mientras eso pasa Vamos a montunear Con el montuno que se llama El Pamparrón Para el Chaputín del Club Miami Para que vayan los clubes de baile En lo que voy a hacer pipí Tú eres un poco Pamparrón Sí Tú eres un poco Pamparrón Sí En mi tierra un elemento Que gusta de hacer alarde Situarse en el firmamento Y coronarse de alcalde Sin vida y sin pasión Le llamamos Le llamamos Pamparrón Tú eres un poco Tú eres un poco Pamparrón Sí Tú eres un poco Pamparrón Hasta la muerte Hasta la muerte Hasta la muerte Salgo Salgo Siguillo Los Capozalcos llegamos ¿Quién sabe cómo chingados? Llegamos En esta hora Nos tardamos En los baños Se apoyamos Reyes de la papaya Allá encima Es Capozalco Tarde pero llegaron Hasta el competidor Matos locos Sanquitario Sanquitario Y como amigo Javier De la Providencia Dale para el vice Bololo Tomo Montunes Con el cibo Dice Se llama El Pamparrón Pamparrón Sí Como el sonido De ayer Sí Pamparrón Ha llegado El abandoso De la Ramos Millán Un saludo cordial ¿Cómo dices? Este es la pieza De Chuchimaru Con el maillín Sonido Dale, dale El chivo mayor Escubio de la salsa Alfa Alfa Que no vinieron Todos acá nos saludan Wey Laspermi Razacontor Razacontor Toda la banda de Cristal ¿Cómo le llenaste, wey? Char de Valentino No, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué huele, biche, comadre? ¿Qué milagro, comadre? El ateo Y comadre La gaceta David, que llorga, diván Aperados, alpañí Los cebollos de Guadalupe Para el chaco y el pachitas El camello de la avenida México Un saludo para ellos ¿Quién toca? ¡Sanido! ¡Siboney! Otro simonazo, compadre ¡Sí, sí, 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 voley ¡Eso! ¡Vamos, rico! ¡Epa! Mi compadre, el Boris ¡Colombia Salsera! ¡Hola, mi compadre, Javiercito! ¡Ahí nomás! La máquina destructora ¡Ajá! ¡Vamos a mí! Un poco, paparón Un poco, paparón Un poco, paparón Un poco, paparón Paparón Y ya se deselemento Poco, paparón No le prestes atención Paparón Oye, mira, no te miento A las amantes del Sina Estos sí son bailes con el Siboney Y mi compadre, Octavio, lo dice Llegó mi niño en litos Llegó la banda canciana Casillas de la Cosi Toda la raza Sibonera Sí, señor La raza Sibonera Ayana Costi Sí Alioce Toro ¡Ajá! A la mi compadre Uriel Saque tu chamara Para comer la compa Estaba Siboye Dice La máxima autoridad Sonido Siboney Al gallina que es traicionero De mi compadre Octavio ¿Quién es tu panchazo? O tu sonoramicazo 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 ¿Tú es sonoramicazo? Por la 25 de aquí La 25 Sonido Sonoramicazo Sonoramicazo Al gallina 100% Sonoramicazo Sonoramicazo Allá Un poco papalón Estaba y compadre Raúl López Parsemo Viernes en el Cosmo 2000 Un poco papalón A famosísimo Móler Un poco papalón Que era tirante Con su enamorada Miguel y Laura 2 de diciembre Familia de Miguel López Con el maillín Posata Un barcino duragnense Llegó el pereco Ay, este güey ya llegó El pereco ¿Cómo dice en ese bicho, flaco? Mejora tu distracción La vitola, ¿cómo dice? Que no me venga con cuento Poco papalón Al pelón Para Oscar y Karina Hasta mi compadre Oscar Mi compadre Raúl López De Sonido Sonorámico Allá en la Colonia Arenal Donde lo escuchamos Donde es primera Y desde ahí nos hicimos compadres Sonido Sonorámico Este tema se lo va a dedicar A mi compadre Gallina de la Impulsora Cada que lo oye Se siente que se moja la ceja Para que se le mojen los ojos Al gallina Y Tropical García Eso se llama goza, goza Goza campesina Lo llamo allí No es al cabrón Cuando le compras esa hoja A los niños de la papaya El puesto Celi Javier Alán Y el de la papaya mayor Para la esquina del movimiento Y las cugas simoneras peruanas Vamos hoy Para mi sacado la M16 Simono y el América Y nada más Goza, goza, goza Porque estamos en tu cabina Quiero un saludo Con tu voz saldilla Esta noche para Blanque Y el de la Para el zorra Ángeles y el barras Para el castor Y los poéticos Del simoné Ahí lo va Allá para el cabrón Y el velos Para el play Y el atizón Calle 3 y calle 2 El sol La banda llanera del peñón La banda llanera del peñón Se llama Cosa Campesina a toda la raza del millón de los años Ahí nos vemos el 16 de julio Llegó la pantorrilla y Osvaldo, Roberto Aguilar y los sembrados de KTP ¡Bailo más! Esta noche va a mi comar el poli y a Revi Estas son las que bailábamos en esos años, mi madre Venga, ¿qué? El poli y a Revi Para el sonido Miami De la colonia Náhuatl Y su esposa Ahí va Llegó la gente de San Pablo, ¿qué? Hasta salpan Pero no maquinados del psiquimix ¡Ajá! ¿Qué, qué? José Campesina para Martín y el Gato Familia Remigio y Maribel Familia López y Paquito López ¿Qué quieren el pasillo de la quince? Allá para Giovanni y Héctor de la Pastora Para el club Alex y López, yo me llamo Alessi Bonet Y mi compadre y mi chavo El Paul Es Osei 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 Y su hija A los ojos rojos En el jardín de mi casa Encontré una rosa Que decía para Benza la más hermosa Oíste evento Siento simonero Ajá Goza, goza, goza Alessi Loco Hombre ese negro Alarlo Marcela y el Lobo Simonero cerrado corazón de la pante Simonazo de otro rollo Un sonido Sigo en país Eso se llama Goza, goza Campesina Campesina Allá para Chiaren La champanita de oro De Río de Luz La reina de reinas Sonido simonero Para mi compadre Remi Mi amigo, compadre y primo Ante todas las leyes Este es el Remigio Nocivo Daniela Debate de Graciela Para Yamani, Héctor y Clemente Para el Bonas, Juan y Don Púo El fresco y mi compadre Osí, Osí A la tele Laura y Mari Sibonei en la pastora A Seca Tercer El amante de los grifos De antaño Lo dice mi compadre Jerry Ándale Jerry La banda más simonera De Villas de Aragón Vámonos, Jove El amante de San Francisco y Zacalco Y la banda de San Francisco y Zacalco A la Les y los hombres de negros de la Vicente Guerrero Ándale un saludo A la llamaón de San Francisco y Zacalco Mañana con el sonorámico El San Francisco y Zacalco Para el mogu y mogu El mafia de casitas arenal Simonazo de otro rollo Soy yo, sigo a ti Ahí de las bailaba el pelos con el maillí Allá en arenal ¿Cómo dice? ¡Gosa! ¡Ajá! No te enojes chiquimix Ay, el Remy y el amigo Osín Y eran sus amigos de nosotros Allá de la Patinán Del Arenal Voy a dedicar A todas esas personas Que les gusta el amor Les gusta sufrir Les gusta llorar Les gusta que los maltraten ¡Sí, señor! Para mi comor en Compete Se acaba de llegar Le mando con un saludo para él ¡Agoza! Se llama víctima de aflito Tu amor es muy extraño No lo entiendo para nada Lo que tú digas, cavernas Al menos tres de cadenas Chaquetas Tú dices que me quieres Tú dices que me amas Ella, ella y ella Siempre me echas a las llamas Tú dices que me engañan A la persona que tú quieres Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Lo que llega a tu baile fue una traviesía Cuando lo comienza el día A los reyes de la papaya A los reyes de la papaya A los reyes de la papaya Y el rey de la papaya mayor Allá nos vemos a Gonzalco La combinación perfecta Banda CB4 Y M16 Es el chalco A Daniel Royer A mí me haces daño Y yo Y yo sin embargo Te quiero tanto A la Elena de San Nueva York Los amigos Los amigos Ripsy La base del Secretario 8 Su hermana Raquel Es hija Karina Y a ti que te interesa Me estás matando Me estás matando Allá para Dios Es hija Daniela Que la extraña Correa de la Pastora Lucas 604 Si es que la quieres con el alma Y así yo te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hacen más Me gusta esto Cuando con ella peleo Con mis amigos celebro Y cuando se van de la casa Yo quedo llorando Hay triste silencio Es que soy una víctima de afecto Mientras más daño me hacen más Los amigos de una microbus A lo de la lona de Siboney Que la mueva por favor Esa mujer no me conviene a mí Y yo les digo Déjenme tranquilo Que a mí me gusta el sufrimiento Es que soy una víctima de afecto No sé si es costumbre o es amor Pero le tengo miedo a la separación Y cada vez que intento dejarla Me arrepiento y que va no puedo Y yo le hanya a mí Yo pienso yo No sé si es costumbre o es amor No sé si es costumbre o es amor No sé si es costumbre o sino yo Cacos de Armitas Zaragoza, a la espina y el gato, a la siguiente Anita, Yasemin Islet, M16, Sivanazo Chiquimix, Salindo, Sivaniz, allá para Belén y Benzabé, niñas simoneras. Es que soy una víctima de afecto, hace más me gusta, soy víctima de un amor sincero, Víctima de cariño y afecto Y aunque ella me quema Yo no sé si soy una víctima de afecto Mientras más me gusta el amor Ayer no le da la gol ¿Cómo dice? La Leona Dormida de la Unidad 7 A sonido Adolfo que... Cachaguao, que hace ca... Otra vez La Leona Dormida que vuelve a rugir Sus patos Ah, no es cierto Ahora vete a ver ¿Eh? A mí los ceballos Allá van los caracuayos Que me gusta cómo baila el perro guayo Ahora también que es Jordan y el Iván Aperado Sardallín Allá vaya de Guadalupe El tígoro de Tepito A la Magos y Benzabé Llegó mi compañero del grupo A la Magos y Benzabé Yo no sé por qué me quedo Mientras más daño me hace más Un saludo con el restaurante Bueno muestra Bueno muy bien Bueno, mañana a todos Bueno, mañana a todos A la gente de mi club Galaxy Que están escuchando a través de la música De los celulares Oigan los celulares hasta graban Sacan fotos y bueno, bueno Qué bonito es el tener un celular El Chavalet de Siboney Galaxy Le mando un saludo cordial para ellos Bueno, se acompaña el gran amigo de Siboney Que pues está trabajando Con un nuevo equipo de música Sonidera, el grupo Sonidero El grupo que nota Que el día de hoy está presente con nosotros Una de las personas que naciera Y fuera fundador De esa gran orquesta O más bien grupo, Grupo Cual Ahora ya está separado Ha hecho el grupo que nota Así pasan entre las mejores familias No te preocupes Saludos, este sea para él del grupo que nota Que está presente con nosotros Para todos los termos del barrio Chincones Y Sacarco, San Juanico, Toluquita, Catepe San Juan, Guigestemé, Puebla Ciudad Cuauhtemoc, Ciudad Neza Puro, Simonero y mi compadre Razzacodoro Un saludo Para el Chilacas y el Pozole, Sabre Casoy Y el Perico y la Banda de Moral Allá en el Sacarco, la Tránsito Y la 41 de Ermita Ahí va el Perico ¿Cuánto está el Perico, compadre? Ah, bueno Bueno, mi compadre el Oscar Que el día de hoy ¿Vas a chupar, güey? ¿Ya está chupando? Si se te acaba, me avisa Atrás del escenario O de la lona Hay una micro y dos caribes Urgen que la muevan, por favor Una micro y dos caribes Que la muevan Sí, como una monita Atrás de la lona Hay una micro y dos caribes Urgen que la muevan Por favor, muchachos Si usted trajo su micro y su caribe Por favor, muévanla Porque está absorbando la salida Urgen, por favor Y con las amigas chinas Las amigas chinas De Casas Algo así para Maru Deina, para hacer un saludo Para ellos Para Mariano Que se acuerden de sus amigos Y ahora viene ¿Qué viene, compadre? ¿Qué viene? La gente está diciendo que La gente está diciendo Que al gallino le huele la boca Oye, oye Cosa buena Como suena Oye, Mariano ¿Cómo chingamos? Tenemos el programa El enero ¿Te acordaste de nosotros? Perdóname, güey Leyes de la papaya Es que fue algo Ándale, compadre Al tío Pelón Dándose y el foca Oregas y Adrián Dale maquinazo Chiqui Mix La gente está diciendo Sonido Sí, boné La banda de Calamoso De Prado Sega de ver Esta noche Para el Poli y Arremi Oye, siete simoneros Ajá Cosa, cosa Si quieres gozar Goza Eso No soy triste 12 de ti con Alex Dora El San Marino Y su máquina de estructura Para el listo y el Oscar Rubillas de Aragón Llegó el sabor Ha llenado esta bomba La banda de los calachullos Calachayos Vamos dice A los ritmos Baila en mi ritmo Chiquita mamá Chiquita medallas Hasta el hermano amado De Luis Cosmeño Ya por récord Allá en Tepito Arana, Ale y Diana Los amores del Golas Y se dan amor el Beto Hicimos maquinazo Chiqui Mix Sí, 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 pole Oye, cosa rica Oye, cosa rica Osalo A los matos y el Pantorrillas Y Roberto Aguilar Hoy con el payín Familia Álvarez De Cuatro y Mesa Oye, siete simoneros El corazón A la cosa rica Mira como dice Esta noche Para el famoso Raza Cóndor Le está cumpliendo años Un saludo para él Y ahora vamos a ir Los desfazos de San Isabel Tona Un saludo A la mañana Dice A la mañana A la mañana A la mañana A los acompañados A Miami De la Colonia Anahua A la mañana Para él A la camarada Y el taco De los delincuentes De los misquis ¿Para quién? Ese pide De Tacubaya Danieles de Morelos Vámonos A la banda De la Colonia Santa Julia Ahí nos vemos El 11 de diciembre Allá van a Mi comadre Octavio Allá en la quinta De mecánicos De una banda Sibonera A toda la banda Acaciana Alitos y el pelón Y el cara de güey ¿Eh güey? ¿Cómo lo dicen Ese güey? ¿El pestañas? ¿El sapo? ¡Sapo! Allá pa' mi niño El loco ¡Hombres de negro! Vicente Guerrero Barrio Sibonero Almiradores de Benzabé Sí señor Tiene un chico De almiradores de Benzabé Quineo Sibonera Llegó mi compadre Pepe Toda la banda De la banditana Allá en la calle 4 Octubre con Siboné A Canagosa Mi compadre Fabián Todo el club Buenos Aires Allá en la colonia Buenos Aires Inesayor ¿Cómo dicen? A la ruta 44 y 05 Empresa Brothers Costa Rica Atacos el calmón Y los marihuanos Vamos del barrio Este famosísimo Ahí está para el Laza Cóndor 100% Siboné y el güey Ahí nomás Ahí está mi niño Jordan Un saludo Hasta la banda de los bici La banda de mi compadre Jerry Y todo el abandoto del May Echale mi Jerry Póngase a bailar mi Jerry Baila cosas ricas Aramito en Freddy Para mi compadre Juan y el Bonono Los Sibonazos Mayín Aramóquez y el Cerrone Ará Ángel y el Cerrone Y aparte de Jerry Para Juan Simoquilave Allá en Jardines de Morelos Jardines de la Salsa Salsa Mi compadre Osís Sija Daniela Allá en Jardines de Jerry Que le quiere mucho Órale güey Para chicos y moneras A Julián de Jardines de la Salsa Esta noche Mira Costa Rica Saludos para Jambaú y Nancy De Daniel En Izacalco Siempre la máquina simonera Lo dijo mi padre Lo confirmó mi tía Saludos con vos Sardillas A la tierra Antonio y el Mafia La barra de Casitas Arenal Siempre con el Ballín Sonido Sibonazos Hasta el amigo El Arpa Ayer en el cruz Saludos para Jardines de la Salsa Hasta que horas Villan Hasta que horas Que cosa Ese perico La banda de la tránsito Sibonero Llegó el pereco Está llegando desde hace rato A la onda de cristal La banda de club melódicos Nacido Chivas De Corazón Con la máquina del Ballín Si quieres que Con la dos más marihuanos Para mi compadre Octavio Quinta de mecánicos Ya mamaste güey Fabián ya se acabó Baila, baila, baila ya Baila mi rumba Si quieres gozar Baila mi rumba Ya, ya, ya Si se va Si, 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 si Escuchar las cumbias en ese nuevo sistema de audio Donde se siente y se baila Nuestra música rica En el compacto parte número 3 Vamos a bailar esta cumbia que tocaba Don Mario Linares Allá en la colonia Pantitlán y la Arenal Se llama la cumbia Mi cumbia Lorana Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Lorana El bolas de la familia Linares Y tú me zumba Peñón de los baños Peñón de los baños Y tú me zumba Y me quito la ruana Tengo ese sabor Allá para la banda piedrosa de la revista y el Oscar Valle de Aragón Villas de Aragón Simonaza de corazón Ahí va Pasó mi compañero el temerario Que le gusta la cumbia Lorana Para mi ya que Cumbia Lorana Que sabor La goza Jacobo Ahí está mi niño Uribe Atene tu chamarra Atene tu chamarra Guayén Vamos a gozar Para el pelón La banda guionera Del millón de los baños La banda guionera Me encanta Es un trago Dice Todos somos Cien por ciento Chivas Mil por ciento Escapó Y un millón Por ciento Sibonei Pues Oguer Y Javier Alán Y el rey de la papaya Baila mi cumbia Y los reyes De la papaya Cumbia Lorana Ahí baila mi cumbia Allá van a Chivas y el perejo Para la familia Rosales Rojas El pico me zumba Te gusta mi baila El pico me zumba Chiqui Blis Si quieres macana ¡Lismo! La dica, señora de Iván Tenme el payín de corazón Para el pico de Tepito Allá vaya de Guadalupe Échale rey De la papaya Mi cumbia Lorana La goza Jacobo Ay, mi cumbia Lorana La goza Jacobo Ahí va Me tiro en la loma Me chingo y un trago La casa no me les quiere el movimiento Jardines y moneros Jardines y moneros Para la banda de la río blanco Allá en la colonia que me compara el chiquimix Dice Baila mi cumbia Baila mi cumbia Óyelo Mi cumbia Lorana Gózalo Ay, baila mi cumbia Siéntelo Mi cumbia Lorana Que el pico de Tepito Que el pico me zumba Al armario de Sanz Y las almas de Aragón Que el pico la ruana Si boneros de corazón Que el pico me zumba Llegaron barrios de las armas Siéntelo la ruana Siéntelo Si boneros de la ruana Allá para el carril Por verte La mona amarilla Hasta con vos Tiene para dejar El regreso de Oscar Y la cumbia Lorana Para el Uriel Y su chica Parale wey ¿Cómo dice? Mi cumbia Lorana Por mi copana de gallina La goza Jacobo Por una impulsora Soy mi cumbia Lorana Sonora a mi caso Por favor La goza Jacobo Se tira en la loma Y jugándose un trago Ahora el pelón Y el pú Hasta el Jerry Hasta el reclusorio Y jugándose un trago Que nos quiera un chingo Compache Ándale mi Jerry De la buena amiga Vega Que no vino Desde la coluna Panamericana A la banda de la pana Mira que sabor La cumbia Lorana Que le gusta a todos Baila mi cumbia Mira que sabor Mi cumbia Lorana Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana Vivo de Colombia Y el pito me cumbia 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 A todos los calacuayos Los calacuayos Valle de Guadalupe Pecado y Jordan La que la pose Mono Ramos ¡Uepa! Hasta el Jerry En la ruta 44 Un saludo cordial Vale, Grupo ¿Qué nota? Se me nota, se me nota ¿Qué nota? Ahí Otra vez ¿Sabe que si chicas? Si te la pasa chido ¡El Jerry! Ahorita vemos Ahorita vemos ¡Hola, güey! Ahí llegó la tienda Móvil Ya se acabó Último cachito Pase, compadre El Jerry Alamaru de Pago de Jerry Un saludo Estolido Misterio Se va de la China Ándale, Jerry Cuánta baila ¿Cómo se llama? Tumbia Lorana La goza Jacobo A todos los estadios Estolido Supertengue La samba acente El estadio Supertengue Año más C4 Y en el saldo El amigo Adrián Y la banda de 10 Acenta Simonazo Simonazo, compadre Llamando de la pipí Pa' que la goza En Mono Ramos Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana Baila mi cumbia Mi cumbia Lorana El pito me zumba Y me quito la ruana El pito me zumba Y me quito la ruana La que la goza En Mono Ramos ¡Uepa! ¡Upa! ¡Upa! Castíguenme a San Junín Martínez ¡Uepa! ¡Upa! 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 Oye güey Lo que tienes Un amor chingona Y tocas cumbias bien cabronas Somos 100% La máquina de ser tonal La llena es de la papaya Año soy Vasca Postalco Un saludo Saludo Sibonay Ahorita Millery Ahorita Sá güey Sá güey Ándale Millery Para el show Valer Salsa Rosa De Yambao Un saludo a la banda De Salsa Rosa Saludo Yambao Que no se acompaña Hay unos carros Que están estorbando De placas LTI 3793 LT X 3024 Por favor Lo muevan Están estorbando Están estorbando Están estorbando Están estorbando Están estorbando Vamos a seguir Bailando con ustedes En el